Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte 17, ni más ni menos, 17 de este tutorial. Se nos ha hecho eterno, yo lo sé, yo lo sé, créanme que me gustaría decir que la cosa puede ir más rápido, pero usted se da cuenta que de repente, por más que uno lo intente, pues trato de ser lo más explícito posible durante los videos. Así que, pues nada, arranquemos que si no esto se nos sigue haciendo verdaderamente eterno y molesto. Así que, dos cosas que había notado, una es que este tubito tendría que estar conectado a algo y pues que no lo está, ¿cierto? Así que, ah, mire usted, es que eso es, hay algo acá que se me ha descuajeringado y es que es, vamos a ver, a ver, muy bien, ah, es que son unas caras, que tonto, que tonto, claro, 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 ahí está, mejor, mucho mejor. Y lo mismo aplica para este muchacho de acá, supongo yo que va más o menos por ahí, ahí, así. Bien, eh, centrémonos un poquito en esta parte el día de hoy, digo, en esta parte, vamos a hacer esta armazón que tenemos acá, que es como, digamos, parte de la protección, protección no, quizás es parte como del soporte que va a llevar, digamos, la llanta y la parte de la cadena. Así que, vamos a empezar por ahí. Vamos a ir a Shift-C, solo para asegurarnos, le recuerdo, aquí está el monitor de teclado y ratón, no, hoy lo recordé antes de tiempo, ¿qué le pasa? Oye, vengo yo, pero afiladísimo, no crea usted. Esto, si no me equivoco, esto que vemos aquí, específicamente esta parte de acá, solo está en un lado de la motocicleta. En todo caso, en todo caso, voy a hacerlo en los dos lados, por aquello de las moscas, de las flies. Y luego, luego he de ver más fotos de referencia, porque, sí, le soy franco, no, no, no me he tomado el tiempo de ver. Así que lo vamos a hacer a los dos lados, aunque creería que solo es de uno. No me compre tampoco la idea, que no, no, no se trata de que me crea pijuntilla, sobre todo porque ya se lo he dicho una infinidad de veces. No soy así como que alguien muy de automóviles. Bien, lo de siempre, vamos a ingresar NextLoop, vamos a traerlo para acá, vamos a deshacernos de esto, ahí, X, Futsis, y vamos a nuestro querido modificador de espejo a nuestro mirror. Y ahí vamos, vea usted. Ahora bien, vamos a hacer el respectivo movimiento estratégico. Y esto tiene que ir, como usted se dará cuenta, bueno, no es que se dé cuenta, porque es que no se ve. Y eso es un problema, ¿cierto? Porque, vamos a ver si, de la vista frontal, ah, sí, perfecto. Va entonces, esto va detrás, incluso, de este armatoste enorme del escape. Así que, vamos a hacerlo bastante más delgadito. Eso es lo primero, para que pueda caber, digamos, donde debe ir. Otra cosa es, yo se lo había dicho, si usted se recuerda, este hay que hacerlo más pequeño, definitivamente hay que hacerlo más pequeño. Y estaba esperando hacer la llanta, pero quizá vamos a aprovechar ahorita, ¿sí? Y también acá, esto lo vamos a hacer más, más angosto. Esta parte de acá, ¿sí? Que de hecho, sabe que yo estoy viendo que esto tiene una cara aquí. Este acá no tiene nada que estar haciendo aquí, no nos sirve de nada, vamos. Estamos desperdiciando pólvora en Sanates, decimos, decimos por aquí, en El Salvador, no sé. ¿Qué significa? Pues que estamos haciendo, estamos malgastando las cosas. O, para la edición proporcional, y S, para el escalador respectivo. Por ahí. ¿Sí? Quizá más, todavía más. Y voy a aprovechar para seleccionar estas caras de acá. Me deshago de la edición proporcional, y ahora sí. O de nuevo. A ver si vamos a afectar al resto. Y pues, por ahí, ¿cierto? Y este. Y este. O sea, todavía más pequeñitos. Y los vamos a traer a que se besen. Niños, tápense los ojos. No, 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 no se están cuadrados. Ahí, ahí. Más o menos por ahí. Y ahora, como se dará cuenta, pues la cosa ya va cambiando. Lo cierto es que nos falta ese X. Vamos a hacerlo más angostito. Acá no nos interesa que esté tan gordo, claro. Ah, ahí. Creería yo que, pues, ahí está bien. Así que lo vamos a sacar un poquitito. Para que nos deje el espacio. Y a este, también, lo vamos a sacar un poquitito. Tal vez. Más o menos ahí. Ok. Muy bien. Ahora sí. Empecemos a trabajar, pues, con esta parte de acá. Y lo primero que nos damos cuenta es que, pues, no está del tamaño adecuado. ¿Cierto? Salgo de la edición proporcional momentáneamente. SZ. Para hacerlo no tan alto. No tan alto. Y esto va, además, detrás de esto. Y eso sí nos va a causar cierto problema. No, tal vez no. Tal vez no. O sea, por aquí. Ahí. Vamos, que si no, no veo bien. Sí, hombre. Creí que no nos iba a quedar espacio para la rueda. Pero sí, va a quedar. Montón y montón. Ahí. Se miraba aquí atrás. Ahora sí. Empezamos a trabajar con esto. Si usted siente, de repente, que estas partes lo van a desconcentrar, escóndalas. No hay ningún problema. H. No nos hemos deshecho de ellas. Alt H para traerlas de regreso. ¿De acuerdo? Así que trabajemos exactamente como lo tenemos aquí ahorita. Y vamos a empezar a hacer. ¿Se da cuenta, pues? SZ. Ahora sí, lo vamos a hacer más delgadito. Vamos a rotarlo. Un poquitito. Y lo vamos a traer ahí. Quizá. Ahí. SZ de nuevo. ¿Sabe qué? Me deshago de la rotación. Que caray. Porque lo quiero hacer todavía más. Ahí. Ahora sí. Lo llevamos hacia abajo. Y. Esta cara de acá. La vamos a extrusionar para que llegue, pues, hasta donde debe llegar, por supuesto. Ahora, basados en esta imagen, hay una parte, que es esta de acá. Que va pegada aquí. De alguna forma. Supongo que va atornillada, que esta es un, o remachada, no sé. A otra, a un saliente de esta parte. ¿Sí? Así que, solo para, para tener la referencia adecuada, repito, estoy asumiendo, pues, sigamos asumiendo. Y, según esto, según esto, tendría que salir más o menos de acá. No, de hecho, de acá. Para que sirva de algo, los remaches, ¿no? Así que, vamos a seleccionar la cara de en medio. Y la extrusionamos. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, esta parte de acá, es un elemento adicional. Así que, nos salimos de acá. Ahora, no lo compliquemos mucho. Shift D, dupliquemos. Enter. Y ahora, vamos a hacer object. Vamos a ver, ¿dónde estás? Mirror. Aquí está. Interactive Mirror. ¿Sí? Espéreme. Espéreme del verbo operar, si se dio cuenta, ¿no? Sí, ahí está el objeto duplicado. Decía yo. Mirror. Z global. ¿Ves? ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Sí? Se fue un poco arriba, claro. Pero, eso es lo de menos. Vamos a rotarlo un poquito. Solo que en el modo objeto, porque si no, se rota como no quiero. ¿Sí? Por supuesto que esto lo vamos a modificar, ¿no? La figura per se, vamos a modificarla. Pero enormemente, sobre todo porque, por ejemplo, estas, este objeto que tenemos ahí, no nos sirve absolutamente de nada. Así que, pues nada. X. Nos deshacemos de él. Y lo que vamos a extrusionar en su lugar, son estas dos. ¿Por qué? Porque es lo que va a ir remachado, por supuesto. Extrusionamos acá. ¿Ve? Relativamente sencillo. Lo que sí, por supuesto. Vamos a hacer a cuenta. Vamos a seleccionar estos tres bordes. Este, no. Ahí. Esto va como, como, como un ángulo, ¿no? Entonces, pues nada. Eso es precisamente lo que vamos a hacer acá. Y, pues ya, la cosa cambia, ¿no? Ya, ya, la cara ya se le va viendo distinta y tal. Así que, es una belleza, es una belleza. Es para que le hice con B. Hubiera sido suficiente con C, pero no importa, no importa. Como usted se da cuenta, aquí tiene una jorobita. Ahora, usted disculpará, pero no sé qué otro término darle. Más o menos por acá. Recuerda que a esto le vamos a dar un subdivision surface. Así que, vamos a exagerar un poco el ángulo. ¿Por qué? Porque cuando yo haga control 2, si se da cuenta, el ángulo disminuye. ¿Sí? Así que, de momento no lo vamos a hacer. Solo estoy anticipándole, digamos, lo que va a suceder. ¿Ya? Ahora bien. Al parecer, al parecer. Esta cara más interior, si se da cuenta, está extrusionada. Así que, pues, es precisamente lo que vamos a hacer. Y abarca gran parte hacia abajo. ¿Sí? Así que, ¿no? Hacia abajo vamos. ¿Ya? Otra de las cosas, digamos, es que... Al menos, en la parte de acá, más o menos, esta parte, este ángulo, digamos, en realidad. De hecho, vamos a ingresar un edge loop adicional aquí. Y lo vamos a hacer hacia arriba. ¿Ya? Y vamos a extrusionar otro edge loop adicional. Y vamos a hacer estas, como, abrazaderas que yo tengo acá. ¿Ya? ¿Qué vendrían a ser, pues, supongo yo, estas dos caras extrusionadas. Hacia abajo, claro. Escaladas en el eje X. SX. ¿Ya? Para que abran un poco. Pero... ¿Sabe qué? Lo vamos a hacer con O. SX. Y, por supuesto, que le vamos a disminuir el rango de... De afectación. Para que no sea tan exagerado. Mmm... Mmm... Es que me quedan demasiado gorditos. Y... Y, pues, que no es esa la cuestión. No quiero que me queden gorditos. Así que... De nada. Lo hacemos, Epa, O. Me deshago de la edición proporcional. Lo hacemos a mano que caray. Y, ahí. Otro poquito. Lo estamos haciendo a ojo, claro. Es bastante obvio, pero lo estamos haciendo a ojo. Extrusionamos de nuevo. Ahora, dos cositas. Vamos a... Para comenzar con C. Vamos a seleccionar... Todas las caras... De este objeto. Y nos vamos a traer... No. No nos vamos a traer. Lo vamos a rotar. R. Y ahora sí. Lo vamos a mover. Vea usted. Así. Como le dijeron a Colón. Qué fácil es cuando se sabe cómo. Esa es una frase maravillosa del hombre araña. Pero el hombre araña... De los primeros. De las caricaturas. De los sesentas. Si mal no recuerdo. Así que... Pues nada. Estoy... Si se pregunta por qué me quedé callado. Es que estoy viendo un zancudo pleca mosquito. Porque no sé cómo le dirán en su país. Que anda ahí... Queriendo... Queriendo sacarme la sangre. Así que... Perdón. Si me... Se me escuchó distraído. Y yo juro que ya le di. Que si fuese en vivo esto. Vamos a hacer esto un poquito para arriba. Solamente para darle... El ángulo correcto. ¿Sí? Y... Pues nada. Ahí estamos. Quizá... 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 Vamos a hacer otra cosa. Y vamos a seleccionar estos... Bordes... De acá. Y los vamos a escalar. Ahí. Solo para... Darle un poquito de... De... De mayor visibilidad, digamos. Ahora, otra cosa que nos damos cuenta es que esta parte... Estos... Estos soportes... Tendrían que ir hacia afuera. O... O... En su defecto... Esto tiene que ser... Hacia adentro. Pero... Si se da cuenta... Pues estos soportes... Están como que demasiado... Interiores. Así que... Pues nada. Nada. Vamos a corregir eso... Eso... En estos momentos. Solo que... Este material... Viene a ser similar al del motor. ¿Sí? Entonces... Lo que hemos dicho siempre... Influenciados... Influenciador... Control L... Materiales. Igualá. Ahí está. Tarán. Y ahí. Esto es... Pero... Sencillo. Sencillo. En serio. Vamos a... Modificar esto un poquito. Solo que para eso quizá me voy a ir a Solid. Para tener una mejor visibilidad de esto. Dime, salvo de esta. Vista. De los nuevos que no corresponden a... Al lado que estoy viendo. Esto es acá. Creo que sí. Y no. Me faltaron estos. Bien. Pues... Ah. Caray. De acuerdo. No. Me acerco entonces. Qué delicado esta cosa. Delicado, delicado, delicado. ¿Sabe qué? Estoy viendo que quizá... Vamos a ir a la selección de nodos. Y... ¿Por qué no se seleccionan los nodos? ¿Ve? A eso me lo refería. Solo déjeme. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen que seleccionarse sí o sí. Me dio la fuerza. Se dio cuenta. No quería. No quería. No quería. Pero... Pero... ¿Quién no va a querer conmigo? Ahí. Ahí. Más o menos. Y ahora este... Bueno, estos... De acá, quizá, lo más sencillo de hacer es seleccionar los nodos que tenemos acá. Estos no... ni estos. Carambas. Como dicen los mexicanos. Y lo vamos a hacer hacia adentro. Solo que quizá sí... Vamos a activar la edición proporcional. Para que, pues, afecte un poquito también a los demás. No tanto, no tanto. Lo hacemos por ahí. Y... Ahora, a estos de acá. Los hacemos todavía más atrás. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Si usted se da cuenta. Aquí hay algo que sostiene a estos soportes de acá. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que nos damos cuenta es que, definitivamente, este ángulo de acá... Este de acá... Hay que cambiarlo. ¿Cierto? Hay que hacerlo más arriba. Si eso no es ningún problema. Ahí. Les hago de la edición proporcional. Pero. 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 También tengo que seleccionarlo desde acá. ¿Sí? Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir hacia arriba. En fin. ¿Qué? Esto está, pero... Peleagudo. Ahí. Creería yo que... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Quizá, de hecho, un poquito más abajo. Porque al crear nosotros este... Esta hembra, no sé cómo llamarlo. Este recibidor. Para que después no vayan a decir, uy, que es sexista. Ehm... Pues... Habría que... Vamos a abrir un poquito más esto de acá. Ahí. Okidoki. Ahí estamos. Vea usted. En un ratito se avanza un montón. ¿No le parece? Eso es lo magnífico de esto. Ahora. Solo déjenme ver. Yo creo que ya llevo bastante hablando. Sí, casi 20 minutos. Vamos a hacer el subdivision surface. Control 2. Y, por supuesto, vamos a... Podemos hacerlo como a la vieja escuela con los edge loops. O con el mincrease. Usted decidirá para usted qué es lo que más le conviene. En mi caso, pues, solamente por... Porque sí. Vamos a hacerlo con el mincrease. ¿Me parece? Quizá yo debería de seleccionarlo acá. Ahora sí. Se seleccionan todos. Y... Y vamos a incrementar... No, tantito. El mincrease. Ahí. Sí. Ahora bien. También lo vamos a hacer acá. Vamos a deseleccionar ahí. Vamos a seleccionar. Estos vértices de acá. Si se da cuenta, pues, se han seleccionado todos. Y... Empezamos a incrementar el mincrease. Ya. Eh... Esta parte no se ve mucho. Así que, pues... Podemos dejarla como está. Ahora, esta parte de aquí. Esta que caza. Aquí. Pues que sí se ve. Y la necesitamos... Angulosa. ¿Cierto? Así que... Ah... Sí, mérito. ¿Ya? Eh... Esta parte está curva. Así que, pues, la podemos dejar tal cual. ¿Sí? Por supuesto que le vamos a dar su respectivo smooth. Para que no se mire tan... Tan rarosillo. Eh... Y... Control 2. Y, pues, en este... Vamos a seleccionarlo todo. Y a todo, pues, le vamos a dar... Cierto grado de angulosidad. Lo suficiente. Porque si se da cuenta, Esto es mayormente anguloso, Pero tiene los bordes redondeados. Entonces, en lugar de ser un vivo ahí. Un bisel. Pues lo podemos hacer simplemente ahí. Me doy cuenta de que esto está vacío. No se preocupe. Me hago cargo, como dicen por ahí. Y vamos a seleccionar entonces aquí. Aquí. Hacemos face. Y también aquí adentro. Con esta muchachón de acá. No se preocupe. Lo tengo yo, pero... F. Y aquí. Solo que quizá me voy a deshacer. Sí, porque si no, no distinguía yo cuál era. Ay, me falta esta todavía. Carambas. Ando medio mexicano. Ya se da cuenta. Ahí estamos. Hoy sí. Bien. Perfecto. Nos vamos a ir quedando por acá. Como usted se imaginará. Vea usted. Ya llevo casi 25 minutos hablando. Loraz. Y... Pues vamos. Que el avance... Ya se mirá, oiga. Ya se mirá. Veamos como rendered. Y... Mire usted. Oiga, ya tiene forma. ¿No le parece? Por supuesto que... Antes que se me olvide. Voy a solid. Y doy alt H. Para traer mi tubo de escape. Y ya... Ya así se mirá como que más decentito. ¿No? Y mire. Si se da cuenta, podemos hacer esto un poquito más hacia adentro. ¿Qué pasa? Decía yo. Solo este hombre. Solo este. Ahí. Ajá. Ahí. Y ahí no estorba. No habla mal de nadie. O. Ahí. Mire que belleza. Y ahora sí. Render. Mire como cambia. Ya podemos como que... Como que... Presumir un poco, ¿no? Un poco. Un poquito. Control Shift S. Hacemos más. Y ahí va. Damos y caballeros. Llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por... El seguimiento a esta serie de tutoriales. Gracias por... Seguir el blog. Diseño libre. Esto es... Aguatemala2. Dos en números. Punto blogspot.com También por suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. El Chávez es con Z. Por sí. Aguatemala Chávez. Le decía, si le gustó el video, denle like, compártalo, suscríbase al canal, por supuesto, porque hay videos de este tipo todas las semanas. Hay un video, digamos, de carácter semanal. Usualmente subido los domingos. Así que, pues nada. Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Recuerde también que si quiere el archivo .blend de cómo va la cosa hasta este momento, lo puede bajar desde el blog Diseño Libre. También si me quiere seguir en las redes sociales, puede encontrar las direcciones debajo de la descripción del video y también en el post del blog. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias!